Vamos a hacer esto rápido, no soy Erick Vélez y el día de hoy vamos a tener a prueba un Volkswagen Beetle Black Edition y vamos a analizar si realmente en el 2021 sigue siendo una buena opción a compra o es más un coche capricho. Acompáñenme, vamos a averiguarlo. Se preguntarán, oye Erick, ¿qué estás haciendo en las plazas traseras de este Volkswagen Beetle 2010 Black Edition? Probablemente no así de largo, pero probablemente sí se estén preguntando lo que estoy haciendo aquí atrás. Entonces, quiero demostrarles que este es un coche con un suficiente espacio para cuatro personas. No es muy cómodo para esas cuatro personas, pero si en algún momento tú te lo compraste para uso personal o con tu pareja, vas a tener la posibilidad de llevar a tus amigos, a tu familia, a otras dos personas en las plazas traseras. Yo soy una persona que mide un metro ochenta y el asiento delantero está puesto en mi posición de manejo. Entonces, tomando en cuenta eso, tengo espacio para mis piernas, mis rodillas no pegan. Si me hago así, mi cabeza deja de pegar, lo cual no es lo ideal. Pero una persona más chica que yo, de menor altura, no va a tener ningún inconveniente. Entonces, tenemos los cinturones para un ocupante de este lado, otro ocupante del otro lado. Y podrías meter a un tercer ocupante aquí, lo cual no está diseñado el vehículo para eso, lo puedes hacer. Pero no hay una cabecera, no hay cinturón de seguridad. Entonces, dejémoslo en los ocupantes traseros. Tienen estas agarraderas que se me hacen muy coquetas, muy chistonas y, no sé, me dan seguridad. El espacio también se siente un poco más amplio ya que tenemos un quemacocos que deja entrar mucha luz en este momento, está abierto. El espacio trasero también deja entrar también el calor, ¿ok? Pero entra mucha luz y no te sientes como en un lugar muy encerrado. Entonces, quería demostrarles ese punto y ahorita vamos a pasar a las plazas delanteras y a la prueba de manejo. Y espero que les haya gustado todo esto y nos vemos ahorita. ¡Listo! Ahorita ya nos paramos, ya manejé el vehículo, ya tuve mis primeras impresiones. Vamos a volver a manejarlo sin que esté diciendo tantas tonterías como estaba diciendo hace rato. Pero, cosas a destacar del vehículo. Los materiales. El tablero tiene materiales rígidos, pero están bien ensamblados. No se mueve, no genera ningún ruido de los materiales del tablero. Lo que genera ruido es un poco el quemacocos. Tiene bastante sentido, nada más hay que ajustarlo. Y las puertas generan un poco de ruido. Son puertas pesadas y son puertas muy largas. Pero está padre, te hace sentir como que realmente estás en un coche chiquito, que solo tiene dos puertas. Pero así te pesan un poco las puertas y está algo interesante. Tenemos las tres agujas, velocímetro, veedor de gasolina, tacómetro y todo está muy chiquito. Pero, no es nada complicado de que tienes una pantalla aquí y que quiero que se vea el mapa y que quiero el otro. Es un coche que para el 2010 tenía el equipamiento necesario. El estéreo se escucha bien, ahorita ya lo escuché un poquito, pero se escucha bien. Me comenta el dueño que en ocasiones tarda en prenderse 15 minutos. No sé que se vea eso. Pero son ese tipo de cosas que si estás pensando en comprarte un primer auto y estás pensando en comprarte un primer auto que no es nuevo, sabes que va a tener detallitos. Sabes que le vas a tener que arreglar, no sé, le vas a tener que arreglar algo en el motor, le vas a tener que cambiar algún filtro. Igual le vas a tener que cambiar las llantas. Pero, en general, te estás comprando un coche usado porque no te alcanza para uno nuevo y estás buscando una opción que no te salga caro, que no gaste mucha gasolina, que sea seguro. Deben de tomar mucho en cuenta la seguridad. Y yo creo que aquí el dueño me podrá decir que es un coche que por lo menos le da seguridad al manejarlo. Se siente bien al manejarlo, le gusta cómo es el vehículo. Y a muchas personas, generalmente cuando los hombres traen un bitle, son juzgados porque lo consideran un coche de niñas. Para nada me parece un coche de niñas. Es un coche que se siente muy bien. A mí me gusta cómo se maneja. Te sientes en un lugar pequeño, pero no te sientes incómodo. Me gusta cómo se ven. Y yo creo que por lo menos a ti también te gusta cómo se ven, ¿no? Te sientes cómodo en los asientos. Son asientos no deportivos ni de cubo, pero tienen un buen ajuste y sujetación. Lo que vas a poder traer de diario, que no te va a gastar mucha gasolina. Recordemos, motor 5 cilindros, 2.5 litros de 150 caballos de fuerza. La caja es de 6 velocidades, Triptronic. ¿Qué significa esto? Que tienes tu modo automático, drive. La versión Sport de modo de manejo, que más que nada es para que la caja mantenga un poco más las revoluciones y pueda sacarlo de mayor provecho. Y también un modo manual, en el cual tú puedes hacer los cambios empujando la palanca, cambios al lado derecho. Empujas la palanca hacia arriba para hacer los cambios ascendentes y hacia abajo para hacer los descendentes. Mucha lógica, ¿no? Los alemanes piensan en todo. Todos decimos eso y es cierto. El aire acondicionado es totalmente manual. El espejo retrovisor tiene un tinte un poco azulado para que no te lastimen tanto las luces en la noche. Entonces, eso está perfecto. Los espejos no lo tienen. Los espejos son un poco pequeños, pero no necesitas gran cosa porque el coche es muy corto. Cosas a destacar interesantes que me han parecido del vehículo. El tablero es muy largo, demasiado largo. Otra cosa, el espacio en la bahía del motor, se siente pequeño el motor dentro de ahí. O sea, fácil podrían tener un motor más grande como, no sé, un BR-6 ahí. Y sí había versiones con un motor BR-6 como lo fue el Beatle R-6. Que también fueron muy pocas unidades hechas aquí en México. Que se distribuyeron en todo el mundo. La ruta. Y el quemacocos. El quemacocos hace que se ilumine bastante la cabina. Y tengas una mayor sensación de amplitud. Puedes desactivar el control de tracción. Cosa que no vamos a hacer. Tenemos una toma de corriente de 12 voltios. No es un cenicero. Tiene una toma de corriente de 12 voltios. Tenemos un portavasos. Que tiene algo bien interesante. Se puede mover. No hacia el lado del piloto. Pero sí hacia el lado del copiloto. Lo pones a la mitad. Y ya. Ahí pones tu bebida del piloto. Tu bebida del copiloto. Pero lo puedes girar para que lo tenga más cerca el copiloto. En el interior hay una agarradera para el copiloto. Muy chistosa. No sé por qué la tiene. Pero está muy chistosa. No es un coche que te esté brindando muchísimo lujo. No es un coche que te esté brindando muchísimos gadgets. Que yo creo que en el mercado no se necesitaban tantos gadgets en el 2010. Ay sí. Pensaba como si llevaran miles de años viendo y haciendo este tipo de cosas. Y conociendo el mercado. No. Pero mi punto de vista es ese. El espacio en la cajuela es muy bueno. Para ser un coche que si lo piensas es para dos personas. O para ti solamente. ¿Es un buen primer auto? Sí. Porque generalmente tu primer auto es un coche que solo vas a estar usando tú. A veces tu familia. A veces vas a andar haciendo mandados. Vas a ir por alguien. Vas a llevar a alguien. Vas a ir a comprar cosas. Para eso te va a servir perfectamente. Entonces yo creo que pasamos ahora sí a la prueba de manejo. Y solo les voy a decir cómo me siento al manejarlo. Cómo ha sentido su experiencia el dueño al conducir este vehículo por dos meses. Y pues ya. Eso sería todo. Ahorita vamos a platicar de en general cómo se siente al manejarse. Se siente bien. Se siente mal. No me gusta esto. No me gusta el otro. Y a grandes rasgos. Eso sería todo. Vamos para allá. Ahora sí. En la prueba de manejo. Estamos en un momento. Voy a volver a hablar un poco más. Ya lo manejé. El coche se siente muy bien. Me hace sentir seguro. Es un coche pequeño. Es un coche que se siente ágil. Me hubiera gustado que tuviera la caja manual de cinco cambios. Aunque fuera de cinco cambios. Me hubiera gustado que tuviera la caja manual. Porque a mí me gusta manejar los coches manuales. Los disfruto más. Pero para ser un coche automático. Y que tal vez es tu primer coche. No vas a tener ningún problema. Y que es un coche que te costó. Bueno. Le costó 60 mil pesos. Es un coche que te va a poder llevar del punto A al punto B. Sin gastar gasolina. Sin pagar muchísimo en refacciones. Sin ocasiones quieres exigirle un poco más al vehículo. Ir un poquito más rápido. Lo vas a poder hacer. No vas a tener ningún problema haciéndolo. La caja está bien. La caja no presenta ningún problema. Tal vez un poco la suspensión. Eso sí. Pero cualquier coche tiene problemas de suspensión. Cualquier coche tiene problemas. Va a tener problemas cualquier coche. Así que no es un coche. No es como que este tenga problemas de eso. Y ya todos van a tener. No. Se siente bien. Se tarda un poco en responder la caja. Un poco bastante. Pero es una caja TripTronic. Que para el 2010 funcionaba bien. No pesa mucho. Me parece que pesa 1,470 kilos. En su momento como les decía. Costaba 257 mil pesos la versión automática. Cuando se presentó. Y esta versión. La Black Edition. Viene seriada. Este es el vehículo 45 de 100. De esta misma versión. Los cuales se distribuyeron aquí en México. Un paquete estético. Los rines vienen pintados de negro. Tienen un filito en aluminio. En color aluminio. Los asientos son diferentes. Son de tela. Pero es el tipo de asiento. Que traía la versión Sport. En general. Esta es la versión Sport del Beetle. Pero con este paquete Black. Que lo hace una edición especial. Como les comentaba. También podías escoger una versión. Con caja automática. Y caja manual. Que es esta. Que no. Esta es la automática. Y caja manual. Que también lo puedes escoger. Con ese tipo de caja. A grandes rasgos. Yo creo que es un coche. Si va a ser tu primer auto. Y en cada video. Voy a tomar esa perspectiva. La perspectiva. De ser un primer auto. Va bien. Va bien. A partir de las 3500. Es cuando ya empieza a entregar. La mayor cantidad de potencia. Y parece. Las empieza a cortar a las 5500. Su límite de velocidad. Su rango de velocidad. De su corte. Está a las 6000. Pero. De 5500. Te basta. Para tener toda la velocidad. Toda la potencia del vehículo. No necesitas forzarlo más. Ya no es un rango muy alto. El vehículo tiene 110 mil kilómetros. Y obviamente. Le duelen algunas cosas. Como les decía. Algún buje de la suspensión. Tal vez. Un soporte de motor. Que no se ha cambiado. Pero también. Eso tiene que ver. Con el mantenimiento. Que le brindó el dueño anterior. Pero si es tu primer auto. No tienes presupuesto. No puedes hacer tú mismo. Buscar tutoriales. Y. Realmente. Es un coche que vas a disfrutar muchísimo. No te vas a gastar. Una lana. Pero. Te va a funcionar bien. Te va a traer. Del punto A. Del punto B. Vamos a poner en modo sport. La caja. La mantiene. La velocidad. Y se siente bien. O sea. Entra ruido por el trimacocos. Pero. Se siente bien. Volvemos a. Provecho normal. Tienes buen espacio. Y se maneja bien. A grandes rasgos. Eso sería todo el vehículo. Me gustaría que pudieran. Platicar contigo. Tener un poco más de interacción. De su parte. Decirme. Que me gustaría. Que les gustaría saber más. De este vehículo. Tal vez. Podamos hacer un segundo video. Cosas interesantes. O. En general. De mis videos. Que les gustaría ver. Les gustaría. Que me centraran más. En el motor. Hablar de datos. Un poco más técnicos. Mostrar más el interior. Lo que sea. O me pueden decir. ¿Sabes que Erick? No me gustan tus videos. Haz otro tipo de cosas. Relacionadas. Pues obvio. Porque es lo que me gusta aquí. Por favor. Díganmelo. Déjenlo aquí. En la cajita. De. De comentarios. Bueno. En la sección de comentarios. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Eso me ayudaría muchísimo. Suscribirse. Y ver el video completo. O la mayor parte del video. También me ayudaría muchísimo. No soy Erick Vélez. Y nos vemos en la próxima. Con un siguiente auto. O con un siguiente video. Espero les haya gustado. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.